Juan, un viajero aventurero, había recorrido muchos países en busca de emociones extremas. Había escalado montañas, saltado en paracaídas y hecho surf en olas gigantes. Pero su sed de aventura no se detenía ahí. En Brasil, conoció a un grupo de personas que practicaban windsuit y decidió probarlo. Después de mucho entrenamiento, finalmente hizo su primer salto. Desde ese momento, se dedicó a explorar montañas y acantilados en busca de la emoción de la aventura. Juan sabía que estas actividades extremas conllevaban riesgos, pero para él, eran una parte integral de su vida. Cada desafío era una oportunidad para superarse a sí mismo. A pesar de todo lo que había experimentado, sabía que aún había mucho por descubrir y explorar. Continuó viajando, siempre en busca de la próxima aventura y la oportunidad de superar sus límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!